Y hola chicos y chicas Nos quedamos aquí En el capítulo anterior Donde habían dos tíos ahí adelante Y yo tenía que decidir si entro O me piro por aquí Me piro por aquí Ya está, ya ves tú la tensión que acabo de crear Para esto, en serio Voy a investigar un poquito por aquí, a ver si es por aquí, que por ahí no puedo pasar No sé si es que tengo que enfrentarme con esta gente O son buenos Este juego tiene que ser sabe Vamos a tener que ir por ahí Creo yo que vamos a tener que ir por ahí Este juego es así de raro chicos, deseanme suerte Si me matan, pues me mataron, no pasa nada Yo no me voy a asustar ni nada Hola Tío Esos tíos son Tío, son los gemelos desnudos Míralos Tío, no se le ve nada, chaval ¿Qué hago, tío? Voy por aquí Este parece muy buena persona Hola, chaval, ¿cómo estás? Hola Hola chicos, no me hagáis nada, ¿eh? No me hagáis nada, por favor No dejan que le grabe el culo Vale, 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 vámonos Ay, si por aquí no puedo pasar Tío, me he quedado con dos Señores desnudos Delante mía, me piro ¿Será por ahí? Este chico me deja pasar Este es bueno Oye, tío, en serio ¿Aquí por qué nos han tan trastornado? ¿Cómo en el uno? Ahora viene detrás mía, que verás Ahora me siguen ¿Qué tal juegas, tío? Bueno, ha venido mi madre de trabajar Que me está llamando No sabe que estoy grabando, por lo que se ve Dos manos Atadas ahí, chaval Bueno, y el tronco ahí Tronco humano, chaval ¡Ay! Pero, hijo de puta ¿Eso qué ha sido? Ah, vale El tío estaba jugando a baloncesto Le voy a pasar la pelota Te la paso, tío Ay, no, no, no Oye, chico Coge la pelota Que yo no quiero nada Mierda, tío Me vienen doscientos Me piro Déjame pasar Déjame pasar, déjame pasar Por favor Joder Vamos por aquí Vale Vale, vale, vale Vamos por aquí Hemos llegado A nuestro objetivo Vale, por aquí podemos saltar Pero tenemos que abrir esta puerta, ¿no? Vale, chicos Vale, habéis notado un pequeño corte, ¿no? Vale Os cuento lo que ha pasado Estoy grabando tranquilamente Asustado Que ya no estoy ni asustado Se me ha quitado todo el rollo que tenía Del miedo ¿Vale? Porque ha venido mi madre De repente de trabajar Y entre que ha venido mi madre de trabajar Que me estaba gritando y llamando Diciendo Tete, no sé qué Bueno Entre que Entre que Entre que ha ocurrido eso Y mi amigo me ha llamado por teléfono Vale, hemos encontrado esto Notas Qué corte de rollo, chaval Estaba y todo cagado Y de repente Mira, mira, mira No me da ni miedo el juego Mira Bueno, vamos por aquí Hemos cogido esto Y la radio, tío Pero ¿dónde está la radio, tío? Joder Que no nos pasamos el juego, ¿eh? Vale, vamos por aquí Allá abajo había un montón de gente Juegando baloncesto Tío, ¿qué es eso? A ver si nos ponemos en situación enseguida Sí, sí Pronto nos pondremos No me gusta hacer cortes, tío Vale, he visto a alguien que viene ¡Ah! Sustó, me ha dado el tío El calavera ese Me piro Si ellos corren, yo corro también Aunque ese tío viene de aquí, ¿eh? No debe venir mi alcio a otro sitio Para mí que viene el tío Si le corta a la gente Esto es una radio ¿No puedo utilizarla? Vale Lo que estaba comentando No me gusta hacer cortes En las grabaciones que hago Porque Porque Me gusta grabarla de un tirón Y así tengo que Así solo tengo que subir el vídeo Y ya está Entonces ahora Como he hecho un corte Tengo que editarlo Y renderizarlo Y se escucha peor mi voz Se escucha más flojito El gameplay Así que No me gusta Hostia Yo voy para allá Tío No me comas la cabeza, ¿eh? Que tengo ya bastantes cosas Pensando Como porque tú Estás ahí hablando De tonterías Venga, va No, tío Por favor ¿Esto qué es? Tío ¿La gente de dónde corre? Hostia Ahí está muriendo gente Buah Que pronto voy a palmar yo ¿Eso qué es? Hostia Vale, vale, vale Se ha metido un tío ahí dentro Aquí no podemos abrir, ¿no? Yo no voy a abrir ahí Chicos, no tengo pilas Voy a recargar Ojalá esto fuera una pistola Tío Y tuve recargado unas balas Se van a cagar todos Vivos ¿Esto qué es? ¿Hay un hombre ahí? No Pero claro No daría tanto miedo el juego Vamos a cerrar esto Que creo que es aquí Donde tenemos que ir Efectivamente Es la radio A ver, a ver Auxilio ¿Alguien me oye? Hostia ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tío? ¿El tío está loco o qué? No puedo mantener la boca cerrada, ¿no? Y muérete aquí ¿Qué ha dicho que me muera? Que me llene un monstruo, ¿no, tío? Joder No, por favor, tío Grabando partida Ha roto la radio, ¿no? Claro que la ha roto Este tío es tonto ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso qué ha sido? ¿Qué es eso, tío? ¡Joder, no! ¡Ahora el gordo! El gigante, tío No, por favor Me piro por aquí Él se ha ido por ahí Yo voy por aquí Mierda, se ha parado Vale, 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 vale ¡Qué feo es el condenado! Parece un... ¡Ay! Me cago en su puta madre, tío ¡Mierda! ¡Que me he quedado atascado, tío! ¡Míralo! ¡Que me mata, tío! ¡Es que es tonto, eh! Y me ha quitado algo del cuerpo, tío Algo vital Vale, hemos muerto, tío ¡Ay! La primera muerte del juego, ¿no? O he muerto otra vez No me acuerdo, tío Voy a esconderme Y ahora sé que viene por aquí Ningún problema Voy a grabarlo A ver si me nos dan alguna cosilla Vale Vale, vale, vale Ahora él se para Y da la vuelta ¡Hostia! Y cambia de sitio La han hecho así a posta Pues está muy bien pensado Vale, me ha pillado Vámonos El gordo no corre mucho Pero claro Vale, ese tío cierra la puerta Chicos ¿Vosotros queréis que aquí me pilla? Yo diría que no Me atrevería a decir que no Que no Pero claro No puedo decir mucho Tampoco lo veo mucho Está allí, está allí, está allí ¿Se pira? Chicos, se pira Por favor, decime que se pira Este tío Vale, se ha ido por la puerta Donde tengo que ir Ahí está, ahí está el gordo Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Yo creo que tenemos una oportunidad Este capítulo va a ser cortito, chicos Porque No sé cuántos minutos llevo Me han interrumpido Entre mi madre y mi amigo Me han interrumpido los dos La partida Claro, esto es lo que ocurre Por grabar en directo La voz y todo Chicos, yo estoy grabando en directo Ahora mismo Vale, vamos por aquí Aquí hay un pobre chaval Que está atascado Y por aquí tenemos que pasar Esto me alivia un poquito Porque creo que es una transición Grabando partida Vale, atención Emergencia, no me diga ¿En serio? ¿Emergencia? No lo sé por qué ¿Esto qué es? Me han pillado, tío Objetivo Batería recogida Ah, vale Aquí hay un tío ahí Medio muerto Oye Si salgo por aquí Me va a matar un tío No, no, no Vale, chicos Vale, vamos a dejar el capítulo aquí Lo dejamos aquí Justo aquí Espero que os haya gustado Like, comentar Y compartir Es importante Y nada Que hasta el vídeo de mañana Chao, chao Bien, vamos a dejar el capítulo aquí